Hay una revolución para aprender inglés. El mapa lingüístico cognitivo representa las casi 500 áreas para llegar al bilingüismo. Haces unas pruebas para escanear el nivel de cada uno y quedan representados con diferentes colores las lagunas, carencias y áreas a reforzar. De esta manera se crea un plan de estudios personalizados para cada alumno y es este quien elige dónde y cuándo hacerlos, en Alcañiz o en Zaragoza. Además cuentan con diferentes profesores nativos para practicar la conversación. No hay excusa. Aprendes inglés sí o sí y solo pagas por lo que aprendes sin pérdidas de tiempo. El alumno avanza tan rápido como puede o tan lento como necesita. Aprender inglés es una garantía en Starting Point. Muchas gracias Yolanda por tu recomendación. Very important to speak English. Hoy nos encontramos en el Puente de Piedra junto al río Matarraña en Valderrobres. ¿Qué tal, cómo están? Nos encontramos en medio de esta nevada que ha afectado intensamente a distintos puntos del territorio y que atención porque va a seguir. Estamos ante un temporal de nieve resultado de la entrada de aire polar continental que nos afectó, que invadió la península ibérica días previos y que en su segunda parte ha venido acompañada de una perturbación mediterránea con estos vientos de levante que ya saben ustedes que esta mezcla de humedad y frío provoca al final nieve. Comenzó a nevar ayer de forma ininterrumpida de esta nieve granulada y la cota de nieve se mantiene en 400-500 metros de altitud. Las nevadas se van a recrudecer sobre todo en zonas del maestrazgo de las cuencas mineras e incluso aquí en el Matarraña. No es descartable que continúe nevando en otras zonas del Bajo Aragón en cotas altas gracias a esa inversión térmica. Así que en esos lugares donde se hayan podido acumular espesores de más de 10 o 15 centímetros de nieve les rogamos que extremen la precaución, no cojan los coches, hagan uso de cadenas allí donde sea posible circular todavía pero por lo demás no parece que por lo menos hasta mañana o por la tarde vaya a arreglarse la situación. Las nevadas muy importantes en el maestrazgo sobre todo en esta comarca el temporal se está cebando con temperaturas que ya veníamos registrando inferiores a 15 grados bajo cero y que ahora se une esta nieve ya en algunos lugares con más de 20 centímetros acumulados. Así que extremen la precaución. Para el domingo parece que las nevadas remitirían, subiría la cota de nieve pero yo la recomendación máxima que les hago es que sigan los partes meteorológicos aunque sí que parece ser que la cota de nieve se situaría en el domingo ya en 800 metros de altitud. En el resto del territorio llovería. Y no nos podíamos despedir hoy de otra forma, ya teníamos ganas después de unos cuantos años sin ver la nieve diciendo un refrán que dice que año de nieves, año de nieves. Que pasen un feliz fin de semana y mucha atención con las nevadas. Aprende de verdad inglés con el Personal Training System, un sistema personalizado por objetivos con libertad de horarios en Alcañiz o en Zaragoza y que puede comenzar cualquier semana del año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!